Las altas temperaturas que hoy por la tarde se han registrado en Alcañez han favorecido un incendio que se ha producido alrededor de las 5 de la tarde en la ribera del río Guadalope a la altura del instituto y del conservatorio. Han sido los alumnos de informática que en ese momento estaban en clase los que daban la voz de alarma. Hasta el lugar de los hechos se personaron una patrulla de la policía local, una patrulla de la Guardia Civil, dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Teruel y una dotación de forestales. Durante cerca de dos horas todos los componentes del Servicio de Extinción de Incendios han estado trabajando para atajar y apagar el fuego que ha afectado a unos 300 metros de ribera. Por fortuna el fuego no ha afectado a las viviendas cercanas de la urbanización Santa María ni a las instalaciones educativas por lo que no ha habido que desalojar a ninguna persona. Aunque las causas aún se desconocen, todo parece indicar que pudo ser una colilla, una cerilla o un mechero, según han informado fuentes del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Teruel.